nuevas aventuras, más diversión, detalles e inspiración. Eso es Yoe Televisión. Para todos los amigos del mundo que miran mis vídeos envío un fuerte abrazo. Welcome to the channel Yoe TV, friends of the whole world. I bring a new video, I hope you like it and share with your friends. Greetings world. Yoe Televisión. Canal de entretenimiento e informativo. Trayéndote información fresca y confiable de primera mano para todos los amigos del canal. Darle like a mis vídeos ayuda a que más personas los vean. Gracias. Amigos su suscripción a este canal es de vital importancia. Si aún no lo has hecho es gratis. Espero poder contar con tu apoyo. También te sugiero que le des click a la campanita para que seas notificado tan pronto suba nuevo vídeo. Mil gracias por tu atención atentamente. Tu amigo Yoe Antuan. Fundador del canal Yoe Televisión. No, no, no. 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 No.anto. flavor対 Nag adam Harvard Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy les traigo más imágenes para que vean la situación del lugar. Espero satisfaga su curiosidad. Les envío un saludo. Gracias por ver el video. 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 y... 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 y...